La guinezco, la guinezco, la guinezco fascinado, todo el alcance de la mano Por favor no me cierren el supermercado, 24-7 sigo desesperando ¿Dónde está el paquete de tabaco? ¿Dónde el cojones habré dejado, olvidado? Hombre, que febril estado, de paciencia permanente convierte mi mente al automatismo mejor planificado No crece mi cuenta corriente, pero favorece al mercado que me envilece Mientras fomento sus más tentados, vestido y calzado por los logotipos Manufacturados por nuestros heredados Todo lo que vas a hacer, es darles más cuartel La corporación ya te compló al nacer ¿Qué vas a hacer? La guinezco, la guinezco, la guinezco fascinado, todo el alcance de la mano Por favor no me cierren el supermercado, 24-7 sigo desesperando ¿Dónde está el paquete de tabaco? ¿Dónde el cojones habré dejado, olvidado? Hombre, que febril estado, de paciencia permanente convierte mi mente al automatismo mejor planificado No crece mi cuenta corriente, pero favorece al mercado que me envilece Mientras fomento sus más tentados, vestido y calzado por los logotipos Manufacturados por nuestros heredados Todo lo que vas a hacer, es darles más cuartel La corporación ya te compló al nacer Todo lo que vas a hacer, es darles más cuartel La corporación ya te compló al nacer Todo lo que vas a hacer, es darles más cuartel La corporación ya te compló al nacer Todo lo que vas a hacer, es darles más cuartel La corporación ya te compló al nacer Todo lo que vas a hacer, es darles más cuartel La corporación ya te compló al nacer Todo lo que vas a hacer, es darles más cuartel